En este sentido es muy importante que los consumidores que van a adquirir diferentes productos en el regreso a clases. El regreso a clases es una de las inversiones más importantes que se tienen durante el año. ¿Por qué? Porque equipamos a nuestros hijos con las mejores herramientas para que puedan tener un buen desempeño escolar. En este sentido es muy importante que podamos primero revisar que útiles escolares o bien el uniforme, la mochila, nos funciona todavía este año, que sí nos puede aguantar y que podamos reutilizar en ese sentido. Número dos, comparar precios es fundamental. Por ejemplo, la SEP a través de los diferentes portales de internet y a través de las asociaciones de padres de familia facilita a los padres la lista de útiles escolares desde que salen de vacaciones. Entonces los padres pueden ir comprando de forma paulatina, poco a poco, los utensilios o los útiles escolares que puedan necesitar. Es muy importante esto porque así no se siente de sopetón o de una sola exhibición el golpe a la economía, porque estamos hablando que pueden ser desde 500 pesos hasta 1000 pesos o 1600 lo que se pueden gastar de forma básica. Por ejemplo, en el diccionario se puede reutilizar algunas libretas que no estén al 100% utilizadas, se puede sacar una de ahí, podemos reutilizar, disminuimos el consumo y también ahorramos, que es algo fundamental. La principal recomendación que hace Profeco siempre es comprar en lugares establecidos. ¿Por qué? Porque al momento de que surja alguna situación, podemos con comprobante en mano hacer valer sus derechos y sobre todo apoyarle lo que sea necesario para poder conciliar o hacer alguna devolución. Algo muy importante es que puedan acceder a la página oficial de Profeco www.profeco.gov.mx donde ustedes pueden revisar información sobre tabletas, computadoras y notebooks, laptops, que les puede ayudar a saber cuál es la mejor herramienta para que sus hijos puedan tener un buen desempeño. Por ejemplo, es muy importante que quienes van a la universidad necesitan una máquina de mayor capacidad con mayor número de aplicaciones, especialidades que les permita desempeñar un buen desempeño dentro de la escuela. Pero sobre todo en áreas como kinder, primaria, que van empezando a ayudarse a escribir o enseñándose a esta actividad, pues pueden utilizar una notebook que vale 4.500 pesos o hasta mucho más baratas, que únicamente se utilizan con procesador de texto y perfectamente pueden escribir. Entonces hay que determinar qué es más funcional y sobre todo qué nos va a ayudar a tener un muy buen desempeño y sobre todo que esto no vaya a ocasionar una merma en la economía de la familia. Es muy importante, y la licenciada Lorena Martínez está haciendo el apellido, que revisemos a diario los diferentes supermercados y tiendas especializadas como papelerías. Este tipo de productos tenemos a través de quienes tienen los precios un catálogo de 500 productos donde pueden revisar desde mochilas, lápices, colores, tijeras y saber en qué lugar es mucho más barato y también puedan registrarse ya sea por su móvil o también por internet y puedan hacer su lista de utilidades escolares. Pueden cargar de 40 a 20 productos y les dicen tres ubicaciones diferentes de cuál es el precio más barato, dónde es esta ubicación y sobre todo que permite economizar tiempo, dinero, gasolina y esfuerzo. Entonces es fundamental para Profeco prestar estas herramientas para que ustedes se puedan auxiliar. Muy bien, por otro lado, y continuando en el tema del regreso a clases, colegios particulares, la mayoría, o una que otra escuela por ahí de gobierno, se pueden exigentes en el sentido de que me tienes que traer un paquete de hojas de X marca, me tienes que comprar el uniforme cuando me mencionó Fulano Abram, y si no lo traes, nada más no. Independientemente de las cuotas voluntarias, entre comillas, porque también se ponen bien especiales en todo eso. Profeco, ¿qué tiene que decir al respecto? Mira, en cuestión de la revisión que se hacen a colegios y escuelas particulares, en específico que es donde nosotros estamos revisando, nos hacen llegar previamente unas tarifas de lo que van a estar manejando a lo largo de todo este año escolar. Es muy importante porque indican cuál es el cobro, si es que tienen por credencial, por uniforme, si es que únicamente lo comercializan ahí, o bien por útiles escolares, o los servicios que van a estar prestando, y las penalizaciones en dado caso de que los padres de familia puedan retrasarse después de la fecha de pago que tienen que cumplir. En ese sentido, no puede haber ningún condicionamiento. Hemos revisado con diferentes establecimientos y sobre todo escuelas, donde les pedimos que tengan opciones hacia el padre de familia. También los padres de familia, afortunadamente, se las ingenien, y cuando les piden que cumplan o cumplan con un uniforme, no específicamente les pueden condicionar a comprarlo o adquirirlo en cierto lugar. Pueden incluso mandar bordarlo, incluso madres de familia nos ha tocado que se organizan en los grupos de consumidores, mandan a hacer el ponchado de un colegio o de una escuela en particular, mandan bordar las playeras y cumplen perfectamente con la especificación, porque en ese sentido sí, los reglamentos que marca la escuela tienen que ser muy concretos y muy adecuados al momento de indicar bajo qué situación se van a hacer los uniformes y cómo tienen que ingresar y cómo tienen que cumplir con ellos. Incluso, afortunadamente, han estado existiendo un mayor número de establecimientos que empiezan a comercializar otros uniformes de estas escuelas privadas. Entonces, son opciones a veces mucho más económicas o mucho más caras también para el consumidor, pero depende del consumidor, al final de cuentas, decide dónde va a adquirir estos productos y cumplir con la lista de útiles escolares y los lineamientos que les piden al momento de ingresar a algún colegio particular. Excelente. Y por último, ya hablamos de... Has dado varios datos de información. Nuestros amigos consumidores, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Diste ya alguna información? ¿Algo más concreto para que tomen el teléfono, internet, no sé, que contacten? Bueno, incluso estamos a sus órdenes en el número nacional del consumidor, que es el 018004688722, que pueden hablar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y ahorita por temporada vacacional, el sábado y domingo también están funcionando. Estamos aquí en Aguascalientes, a sus órdenes, en Juan de Monturo, número 103, desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, en atención al público y en la asesoría telefónica, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el 9151082 y 9162969. También estamos en redes sociales como arroa Profeco en Twitter y Profeco Oficial en Facebook, a sus órdenes para cualquier situación o consulta. Y por favor, es muy importante que siempre traten de denunciar cualquier acción en contra de los consumidores para que podamos prevenir esta acción en contra de una colectividad, en contra de un gran número de ellos. Por lo cual, estamos comprometidos a consolidar la confianza de los consumidores día a día con esa institución y, sobre todo, que nos permitan seguir apoyando y aportando a que este país pueda tener relaciones comerciales más justas entre proveedores y consumidores.